Bienvenidos al Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas 3, 2, 1, Lanzas Hay algo que hace rapero, tan solo lo insisto Yo soy como un asesino porque lo maté por gusto Ah, así de breve en la plataforma Cuando vengo y te agrego, con eso te deformas Te pasan el micrófono dentro de la instrumental No les pases eso que ni siquiera lo suelo usar Ah, eso lo queda demasiado grande Por eso no es nada de mostrar que eres un pedante Y tras del hecho eres tarado Un limitar cuando tu nivel para mi es muy impunizado Última Y es la última, la sigo, pues de manera súbita Tan solo te mato, Nigo Pero hoy algo entenderé, compañero Que es la última que me acostumbré a ser el primero Tiempo, un aplauso para ese minuto de gringo Vamos con el minuto de respuesta Uno Ok, el rellenar, pero siempre se azota Yo no hice gestos, para ustedes sería una gran pregunta Mi magia siempre ha estado conjunta Me parece alguien un peluquero, ¿por qué? Porque te voy a sacar punta Porque usted dijo que yo marcaba punta Supuestamente, al final tan solo se equivoca la loca en el mensaje Yo no localizo, no necesito un track Mi plan poco brebaje El problema es que yo soy cobarde, pero sí tengo coraje Sin necesidad de hablar de la caricatura Sin censura El problema es que era necesario hacer una bibliatura Que gané, pero que no era merecido Como las cosas, las palabras se las lleva el tiempo Pero todo es en el olvido Y me tiraba personal, es que iba con creatividad Y yo más un gol, que le sigo los tíos, por eso domino con la habilidad Es que así se mueve, se lucha, chocó toda la creatividad Pareces un exportador de otra, le des un cacapollo de otra ciudad Es un truco a ver que su clavaco reportan solo y confundo Pero me juro que tu acudido, por ende no hay dudos Al final no creo que tu batallas me exigues Porque tienes tanto nombre que para el karate necesitarán kumite Y en juego Un aplauso que es 3, 2, 1 Hay unos comportamientos ajenos Que algunos consideran que son malos y a la misma vez son buenos El problema es aprender de ellos Porque necesitas un pisto bueno para aprender de los valores y sus hechos Te enseño toda esta creatividad Te invito a ser un patrón sin decir no hay amigo, artista o ciudad Sin mencionar a terceros, sin mencionar habilidad Sin decir doble tiempo, doble tiempo y después velocidad Nada de eso, más o menos, más amabilidad Un poquito de configuración, de creatividad Si algo yo creo, considero que tengo la amabilidad y la viabilidad De acabarte porque tengo toda la opción y la cualidad Para hacerlo y para realizarlo Ni siquiera es necesario nombrarlo Tan solo configurarlo, abreviarlo De mi parte tan solo sería nombrarlo Porque una cosa es un recurso que se utiliza y otro recurso solo para matarlo Solo para jugarlo y además bien jugar con tu mente No es necesario hacerlo así, tan solo de repente Porque tan solo viene a hacerlo poco inteligentemente Porque el hombre mira para abajo y más capaz de decir venganza la mejor Tiempo Un aplauso para esta minuta de pinción Vamos con el 3, 2, 1 Esta paliza es precisa y va a ser viable Para te mostrar un nivel que es superable Pero igualmente te demuestro altamente Que me cambio de su vida a ti, pero de gran vida a qué Porque no has podido ganar aquí Y eso lo hemos visto todos y por eso te lo explico en sí Tú eres tu obvio Porque al mar de los defectos cuando no miran los propios A él me lo tiraste de su conocimiento A mí me tiraste de mi doble tiempo Al otro le tiraste de que no tenía tiempo Y por tirarle a todo con perfección a su talento Eso es lo que vas a hacer siempre Criticando al que está arriba y a toda la gente Y suéndole que estás ahí y eres un incompetente Debería ir, ¿qué? Porque yo me quedé más fuerte Que crees mejor que todos Que crees mejor que todos Ves a los demás por debajo y rompes todos Por eso es que yo me acomodo Porque yo sé que no a los demás les respeto y nunca los juego ¡Tiempo! Un aplauso para ese minutazo Bueno Esperamos En tres Dos Uno Réplica Pero el formato de la ropa En tres Dos Uno ¡Lanza! Hace ratero que no te juro porque tan solo va a ser mi hijo Que dije la verdad en la cara y lo prosigo Que le tenía que decir y sobre el ducha se le elige Pero que siquiera tiene todo el estilo, por eso no cambia el factor El problema es que se critica, pero salpita y no entiende ese sector Obvio que hay un error, voy a dejar una mancha en tu expediente para siempre Y lo vas a llamar corretor Corretor y te corrijo tu manera de pronunciar Porque por eso es que sigo y lo hago muy letal Parece un terrorista dentro de la instrumental Porque su vida se hace en criticar a los demás Criticar a los demás Son improvisaciones, ¿por qué no cambiamos el valle de estas danzas? También pone el valle de los llorones Improvisaciones, cargas bien y municiones Si no tienes huevos para pararte, afloja los pantalones Está llorando, dice que está llorando en la improvisación Habla de llorar en el compás, pero con eso le haré una explicación Porque acá te nunca erro Habla de llorar y quien quedó que me perdió en la cara del perro En la cara del perro Pero tú mismo me dijiste que yo ni siquiera había perdido El problema es que yo ni siquiera relleno el patrón Lo tuyo siempre queda en el olvido Está perdido como el en la roja Cada vez que venga con la lección Me olvido No me hay contraseña, te enseña Por eso diseña que eres más perdido Habla de contraseña que yo le enseña Porque solo es un tarado De la contraseña con tus señas Tan solo me habías a un lado Ese lento que la contraseña las ha nombrado Contraseña y pincón con el piso No son los locales No son los locales Pero al final tan solo no es tan técnico Ey, mi bróxima ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contra el filo técnico Encimo, pero no encima De un nivel tan solo acrédico Yo no necesito la contraseña Porque yo tengo un lector tío Tiempo Un aplauso Tres, dos, uno Réplica señores Esta réplica va a ser Dos por dos a capela Cinco entradas cada uno ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y empieza que termina Tiempo 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 Responde rápido Ah, listo Voy a empezar rápido Para que el patrón se condecore Pero no voy a tirarle tan rápido Para que después el niñito me llore Pero esa cosa es muy patética Porque fuiste tú el que lloraste Para que te dieran la réplica Yo no lloré al final Desde hace rato Te notaban tus lágrimas Es necesario que hables De que es buen lector Pero no cambia la página Yo era tonto Este maldito oponente Que me he dado cuenta Que ya llenó Todos los mares del continente Yo llené los mares del continente Pero no eches sal Y al final no queda mal Si es el mismo exponente Ok Algo le voy a explicar Él parece hue de esponja Porque lo voy a dejar muerto Y va a quedar debajo del mar Ay, muy bien Con ar Y así lo enseña ¿Qué pasó, Patricio? Ya no eres la estrella Pero te voy a explicar Algo pedazo de idiota No soy la estrella Pero tú eres como Patricio Porque vives debajo de esta roca ¿Qué es? ¿Qué es? Un, dos, uno No ¡Venme! ¿Qué es? ¿Qué es? Otra vez Tres Dos Uno Lanzas Ah, mira como yo te voy a sacar con estilo que se impresiona Es cuatro por ocho, lo retrocho porque no detona Es un cuatro en los altos, yo lo parto cuando viene y solo detona Yo soy como Ricky Balboa porque ellos detumban y me paré en la lona Dice que detona, pero la verdad de este hombre acá se empeña No detona, de tonalidad, de tonalidad, aquí te enseña Es tan muy bueno cada vez que viene y este no hay envidia Porque voy a detonar una bomba en un iPhone Dice ya Siria Ah, no era Siria, te equivocaste, ahí no caigaste Porque argentinos te manacito, ni siquiera vino y ya lo encontraste Pero te voy a asesinar dentro del compás porque solo no lo deseo Habla de tonalidad, de tu y de tu no conoces un churiqueos Todo el relleno, pero en lo que él te comenta la verdad Que solo inventa por eso le pongo el fin Puro booking de Bucaramanga, puro marketing Pero su fin, la verdad, considera que de la ciudad este muchacho es el king Vamos a ver, voy a pedir un deseo, pero yo soy a la hija Tiempo El jurado y me colaboran con el conteo en 3, 2, 1 Pasa Pim, solo un aplauso para Grinjan Y vamos a ver Y vamos a ver